La OMP ha interpuesto multas escalonadas para los ciudadanos que no asistan a sufragar. En la siguiente nota conoce todos los detalles. Atención. Este domingo 7 de octubre se realizarán las elecciones 2018 y serán organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, estas podrían estar acompañadas del referéndum, anunciado por el presidente Martín Vizcarra durante el mensaje de la Nación del pasado 28 de julio. La OMP acelera la organización de estos comicios, es por ello que ya eligió a los miembros de mesa, entre titulares y suplentes, que integrarán las 80.940 mesas de sufragio que se instalarán en todo el país para las elecciones 2018 que se realizarán el próximo mes. La OMP precisó que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes, a partir de los 18 años, en los distritos donde se llevarán a cabo este proceso electoral. Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo. ¿Cuánto se deberá pagar si no se vota en las elecciones 2018? La página web de la OMP señala que los ciudadanos que no ejercen su voto en las elecciones 2018 del 7 de octubre recibirán una multa escalonada de acuerdo al nivel de pobreza del distrito que figura en su don número I. Distrito considerado no pobre, 83 soles. Distrito considerado pobre no extremo, 41.50 soles. Distrito considerado pobre extremo, 20.75 soles. ¿Cuál es la multa para los peruanos que estén en el extranjero durante las elecciones 2018? Si un ciudadano está fuera del país durante las elecciones 2018 y en su DNI figura como dirección cualquier distrito del Perú, ¿mantiene su obligación al sufragio y al cargo de miembro de mesa en caso salga sorteado por la OMP? Por lo tanto, se le impone la multa correspondiente en caso de no concurrir al sufragio y ejercer el cargo de miembro de mesa. Si la persona está fuera del país por motivos de saludo de estudio puede tramitar una justificación por sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones, entidad a cargo de otorgar las dispensas después de un proceso electoral. ¿Cómo saber si tengo multas electorales pendientes? Si bien los ciudadanos son libres de ejercer o no su derecho al voto, recordemos que no sufragar nos hace acreedor de una multa que, si no hemos cancelado, ésta nos puede traer problemas para la próxima elección a llevarse a cabo en octubre. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las multas pueden ser entre S-20.75 a S-207.50. Pero, ¿cómo saber si tengo alguna multa electoral por pagar? Es sencillo, solo debemos ingresar a este enlace o llamar al teléfono 417-0630. Ojo, las multas por no votar anteriores a agosto de 2006 fueron perdonadas por ley número 28.859. Pasos a seguir si eres miembro de mesa. El pasado jueves 26 de julio se llevó a cabo el sorteo de miembros de mesa para las próximas elecciones 2018. Tengamos en cuenta que si ha sido escogido como un integrante de la mesa electoral deberá recoger sus credenciales en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, correspondiente al distrito donde vota, o mediante la página web de la OMP. Para mayor información tenga en cuenta estas recomendaciones. 1. El recojo de credenciales en las sucursales de la OMP es personal. 2. Las fechas para las capacitaciones de los electores seleccionados como miembro de mesa todavía no han sido anunciadas. 3. El recojo de los documentos se podrá hacer hasta un día antes de las elecciones. 4. Los resultados del sorteo, el cual ha determinado quiénes serán los próximos encargados de mesa, está sujeto a tachas por parte de los ciudadanos que no pueden ser. ¿Puedan llevar a cabo su deber cívico?